¡Hey! Buenas y bienvenidos a otro episodio de SnowRunner. En este episodio lo que vamos a hacer es la última misión del modo historia de Alaska que consiste en entrega de carga, que es llevar este semi remolque de tubo enroscado a Río de Montaña que sería acá, tengo que llevarlo a la fábrica que es acá. Es relativamente, bueno, no quiero, yo soy Jetta. En el momento que digo que es relativamente fácil, no lo va a hacer. Pero esto es por acá, girar acá, capaz que esto puede ser lo complicado de girar acá. Y nada más, entrar acá y sacármelo de arriba. Para eso voy a usar el Derry, este. Ah, y en este mapa, sí, en este mapa tengo que pegar, no me queda otra. Por acá ni a palo, ni loco paso por acá. Tengo que pegar toda esta vuelta, que hay unas zonas de barro, unas zonas de piedra complicadas. Es una zona un poquito complicada. Esta es la única parte fácil, me parece. Esto. Después, bueno, acá también está un poco inclinado, pero bueno. Vamos a darle que va a hacer. A ver cómo sale. Con esto completo Alaska, después se vendría lo que sería el Bruno Track. Que no tengo todos los vehículos, la verdad. No sé si me va a dar el dinero para comprar todos los vehículos. Tampoco tengo. 433.000. Buah. Es capaz que en una de esas me da, pero me queda un bola. Me queda un bola de dinero, la verdad. Para ir a Taimir, me gustaría... Prefiero ir a Taimir así con lo que tengo, bueno, y después... De hacer un poco de dinero a Taimir, bueno, ahí sí, recién fui. Por una cubierta ahí. Recién ahí compro este de los camiones que me faltan acá de Estados Unidos. Bueno, no me quiero arriesgar en principio. Bueno, me está costando un poquito la maniobra esta. Dejado el lineado con el remoke. Como de mirar lejos donde más lejos es más fácil. Ah, al final quedó derecho. Ahí los camineros ya de arriba como que... Tienen corta y larga, los camineros. No me había fijado mucho. Ahí, ¿no? ¡Pah! Pero... Quedó, al final quedó, quedó bien alineado. Perfecto quedó. Solo caer, no se fue ni para adelante ni para atrás. Bien. Ah, claro, este es distinto a los demás. No tiene la escalera amarilla hacia el costado. Es... Tiene esa cosa rara ahí. Bueno, vamos, no, hay que... Hay que echar el combustible, no sé. Por las dudas igual, hay estaciones de servicio en el camino, pero... Acá está de más. Después voy a tener que venir a buscar esto del remolque. Va, con el camión me puedo llevar uno. Lo que pasa es que en este mapa no hay tienda de remolque. O sea, ve. Este, va, no se ve nada. Este, 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 este bobinado, ese cosa me tapa todo. Bueno, esto no es como el foro acá. Me puedo arrimar ahí. Las piedras ahí se empiezo. ¿La columna? A ver, el tema de la columna. No, no, la columna zampa, 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 zampa. Bien, ya está bien. Bueno. ¿En serio es largo esto? Nah, es como los otros. Me parece que el más largo era el anterior que tenía un montón de ejes atrás. Esto es lo que es extraño, eso. Esa cosa ahí como una cabina telefónica. No sé, una cabina telefónica, obvio que no, pero... Tiene muchos sifones, tiene mucha cosa hidráulica. Tiene unos filtros ahí. Esos son filtros de aire, supuestamente. Filtros son paneles o algo. Es como una embobinadora. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice algo? ¿Cómo se llama esto? No, el tubo enrojo. Para mí es que es como una embobina. A ver. Eso es como que usan lo de... La fibra óptica, caer metiendo cables por abajo con una máquina. Una cosa de esas. Acá se quedó trancado en el World Ray, me tengo que sacar a prepo. Ah, pero claro, está tan grande que me molesta ver para adelante con esto. Ahí, lo voy a llevar por medio. ¿Cómo así? No, pero no veo bien. Uy, 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 uy. Sí, no. Está complicada la vista. Es demasiado... Tapa mucho la visual. Ahí está el otro remolque que yo digo que me tengo que llevar. Voy a ver si me lo llevo con algún vehículo arriba. El Capac, el P-Star, que no me voy a hacerlo acá. Me voy a ir sin cargo. Se inclina mucho de todo. Claro, el centro de gravedad está altísimo acá. Eso que lleva como una... Ah, no me había fijado. Tiene una consola ahí de... Ahí. Tiene un asiento. Se maneja de ahí. Y tiene como unas cosas hidráulicas también al costado. Esa cabina se debe elevar. Qué bueno. Está bueno eso. No sé muy bien qué es, pero está bueno. Tiene cuatro hidráulicos, así que a los costados eso se tiene que levantar, se tiene que hacer aquí. Bueno, acá se le pongo un automático como un poco. Bueno, en el ché. Acá con un pendiente grande esto. Se viene el barro, pero por la hora no puede haber mucha buena. Estoy apreciando el... Se me revolve. Y el tiempo es malo. No hay más, voy a hacer que sea de día. A ver, ya está oscurecido. Sí. Ah, sí, lantesco. Bueno, acá vamos a prestar atención a lo que estamos haciendo. Ah, no, igual. O sea, las pucas ahora. No hay mucho problema. Ahí, pasa bien. Me llama la atención es la cabina del operador ahí. Que va, se tiene que poder sacar todo, ¿no? Porque esto es un semi-remolgue. O sea, lo que está arriba se tiene que descargar. Ah, yo porque dejo el semi-remolgue completo, pero... Bueno, acá está un poquito inclinada la verdad. Vamos a ir bien contra la izquierda, cosa que si baja, no sé. Uy, uy, como se inclinó ahí. Buah, tenemos que venir rápido. Si vengo suave, capaz que le da para países para costar. Este camión no es muy rápido que digamos. Bueno, ahora si vienen inclinaciones esas a la izquierda, así que metílo hacia la derecha, voy bien contra la derecha. ¡Ai, ai, 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 ai. Pensé que lo perdía. Pensé, la verdad pensé que lo perdía. No quise mirar. No quise mirar. Solo vi que se iba inclinando, digo, lo único que pensé fue, como si fuera la vida real, lo único que pensé fue no aflojar el acelerador. No le afloje el acelerador. Seguile dando, seguile dando gas. Bueno... Fue lo único que pensé en ese momento. No le aflojes al acelerador, por lo que más quieras no le aflojes A ver si puja y va acá o se ahoga... No, va, va bien, va bien ¡Pua! Me la vi fea, dije yo, ¿está acá? No, fuimos el carajo para abajo Bueno, ahora sí Me estoy saliendo un poco acá Lo que pasa es que hay que admirarlo, está grande, en serio La grande es mal, la grande es mal A ver, esto si vuelca tengo que reiniciar la misión porque para enderezar esto tengo que venir, no sé, ya tendría que ser en cooperativo porque tendrían que ser dos camiones con dos grúas Porque con una grúa sola no voy a poder morir Esto es lo que debe empezar, acá simplemente ya debe estar pensado esto que si volcás tenés que reiniciar la misión Que se vaya, que se vaya de vuelta para mi palco, todo dije Bueno, este camión no destaca por la potencia, pero si por la presencia no Bueno, la cabina que para mí parece una torre de... Tiene, hola, todo uno de los lados de las torres de aeronáutica de aeropuerto Bueno, acá, lo que está muerando es la potencia Voy a llevar un poco ahí Está gigante y madre esto Está gigante y madre Ah, el combustible está allá, pero no, no Paso de ir hasta allá y volvemos Si, voy largo Puedo ir solo con el camión, obvio, pero no, no Si no se me hace muy largo el video, voy a seguir ahí Tengo la trastación de servicio en el otro mapa, así que... Seguimos, tranquilo No, me da miedo que acá cuando le doy color se empiece a culminar para volver para el otro Me da miedo que acá cuando le doy color se empiece a culminar para volver para el otro Lo veo Medio feo El pecho este Pa, pará, no arranqué el repecho todavía, ya se murió A ver ahí No, también se muere este Y que no traccionan todas las ruedas, tracciona el último eje El último eje A ver, el eje medio ahí Yo no le veo que tenga diferencial La cámara no me deja durar No le veo una bocha Y al segundo tampoco, solo el último eje es el único que reacciona Un poco más Un poco más Y ahí sí, cribamos la piedra O no, la pasé de lleno, pero creo La pará de lleno Sí, la pará de lleno Sí, la pará de lleno A ver Como se ve ahí que hay hielo Me salí y vos no jodas ¡Wow! Me jode un poco el sol, pero... ¿Qué hora hacen? Vamos a pasar quizá en medio de la vuelta Bueno, ahí Pa, te imaginás ahora estoy parado acá bogeando para sacar la miniatura y se va todo para abajo ¡Ja, ja, ja! Si es parte del hielo Ahí quedó muy bueno Y la vida real Si te van o no sacan un camado Tenés que hacer una ruta nueva Bordeando, bordeando el semio remoto La columna, la columna, la columna Se fue Pensé en la columna que estaba pasando Uy acá, gente, semiclina Tengo que ir, eh, semiclina hacia el vergado Tengo que ir por este lado Para no perder el pool Para que no vuelque Uy, acá, acá es el medio Ahí al medio ¿Verdad? Si Uy, me parece que estoy yendo por otro lado Ahí, 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 en el medio Uy, que se me van, se me van Bueno, bueno, ya salimos Un mapa, queda el otro Que está ahí nomás, está cerquita Y, wow, terminé Alaska El próximo, próximo video Taimid Bueno, acá me lo, eh, me lo podías haber centrado, no? Me lo bajaste fuera del centro Bueno, acá es la segunda, ¿no? Ahí está la acción de servicio Bueno, acá es la segunda, ¿no? Más o menos le baja por los dos, porque La bajada capaz me agarra mucha velocidad De ahí venimos Bien, bien, bien Este mapa es ancho Bueno Adiós Alaska No te voy a extrañar Fuiste mucho, pero mucho, mucho más fácil que Michi Toda la vida Si bien tuve dos, ahí, que se buggearon Dos vehículos Fuiste mucho más fácil que Michi Va, vehículos Después tenemos todos los cumpes, esos son del juego, ¿no? Que hacían por el mapa Bueno, acá es la estación de servicio Nah, 245 litros Me da, me da Y ni me molesto en echar combustible A ver, ¿qué pongo acá? No sé si le va a dar el giro Porque estoy girando la rueda Pero no gira más de eso La rueda adelante Tiene poca dirección este camión No gira más de eso Ahora gira un poquito más Pero no tiene dirección este camión, ¿eh? No, no tiene dirección Opa, perdón, perdón Ahora sí me veas que no podés Opa Otra vez las vallas acá Opa, pero esto va a ser demencial con el peso que tengo Ahí Con el peso que llevo y este camión La rotura va a ser genial A ver, a ver cuánto rompo Opa, bastante Hasta el tanque de combustible rompe Nada que ver Bueno, ya llegamos Eso sí Eso sí, con este peso acá Cualquier vehículo chico que se dé contra esto Bueno, doy la cuenta Bueno, ahí pasa Y ahí el tejido pasa bien El colon que lo llevo puesto Pero ahora esto pasa nada ¿Sí? Hay que entregarlo donde Ahí No, es cierto No tiene direcciones No tiene direcciones No tiene direcciones No tiene direcciones Cero direcciones Bueno, no sé por qué lo entrego marcha Me caliento entregarlo marcha atrás Y en el momento que toque lo amarillo se va Se va a auto entregar Ahí, 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 ahí Me gusta como miniatura ahí Precioso Opa, los camineros se hicieron pedazos con el choque Pero acá, ahí, ahí Precioso Bueno Era acá Ah, porque yo no activé la misión Claro Yo no activé la misión Claro Yo no activé la misión Que vejiga Que vejiga Ahora sí, vamos a hacerlo bien Ahí está tocando, no Bien Ahora, vamos a activar la misión primero Que fallo ese que me olvido Siempre de activar las misiones Menos mal que no me manda El punto de origen de vuelta Si no me vuelvo loco Eh, no, por otro lado Ah, porque es el camión que tiene que tocar Che, el camión no va a tocar nunca Porque es demasiado largo Al final tenía que haber venido de frente Nomás como venía hoy Eh Si, ¿no? Dejate de pajería Tenía que venir de frente Vamos a venir de frente hermano Porque es el camión lo que tiene que tocar Ah, está mal en realidad, ¿no? Lo que yo tengo que entregar es el remolgue El camión yo no lo tengo que entregar Eh No, 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 no Vamos a ir buscando Vamos a ir buscando Vamos, vale Todo por querer, no sé, hacer la miniatura me salió de cualquiera. Ahora sí. Bien, bien. 1.500 más. Era fácil, ¿no? Pero 1.500. Ojalá los de logística fueron al menos la mitad de uno que tú. Pa, no sé. Bien, y con esto, a ver. Vamos a apagar primero. Sí, Alaska al 100%. No, acá, ahí. Alaska al 100%. Todo al 100, todo al 100. Bien. Así que, próximo video. Va, el próximo video va a ser un bonus track. Tengo que buscar un lugar, algún lugar que me busque. Ah, el aeropuerto, es cierto. El aeropuerto. Voy a llevar todos los camiones al aeropuerto. Que los camiones que tengo, ¿no? Y hago un bonus track ahí. Todo al 100%. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!